Hola que tal mis amigos, les saluda Selvin Martínez en esta oportunidad vamos a continuar con los tutoriales de guitarra y vamos a aprender los bajos que se utilizan en la tonalidad de Fa mayor y de Sol mayor de estas dos tonalidades, vamos a recordar los acordes digo recordar porque en los tutoriales anteriores ya habíamos aprendido a hacer los acordes pero bueno vamos a utilizar el dedo, este dedo como cejilla en el primer trasto este dedo medio lo vamos a utilizar en la tercera cuerda en el segundo trasto el cuarto dedo en la quinta cuerda en el tercer traste y el dedo meñique en la cuarta cuerda en el tercer traste este es el acorde de Fa mayor, suena así Fa mayor ok, para nosotros aprender los bajos entonces nos vamos a ir a esta parte de la guitarra aquí vamos a utilizar estas dos cuerdas esta y esta esta debemos tratar en toda la medida de lo posible que el sonido sea limpio ¿verdad? y acá ok, entonces tenemos la cuerda dejamos la posición de los dedos aquí, así como está aquí y luego nos vamos aquí miren, tocamos primero la cuerda de arriba y luego la quinta ahí está esto es una cifra de compás dos cuartos si nosotros utilizamos el acompañamiento habitual de ranchera entonces sería más o menos así una vez la cuerda arriba y dos veces ahora la quinta dos veces la sexta dos veces quinta dos veces ahí le damos un poquito le damos un poquito más de ritmo para que suene y suene así de esta manera ahí está eso es en fa ahora vamos a aprender bueno, repitiendo para el acorde de fa mayor solo utilizan la sexta cuerda esta cuerda que está aquí arriba esta cuerda y esta ahí suenan diferentes porque las estoy sonando al aire no tengo los dedos apretados acá pero la sexta y la quinta ahora el acorde de sol mayor el acorde de sol mayor se hace con el dedo medio en la quinta cuerda el cuarto dedo en la sexta y el dedo meñique este dedo pequeñito en la primer cuerda abajo ¿verdad? el acorde de sol mayor y los bajos son igual las mismas cuerdas las mismas cuerdas son la sexta y la quinta esta y esta ahí está eso es el esto serían entonces los bajos en las tonalidades de fa y de sol en los tutoriales siguientes vamos a estar viendo como son los bajos de los últimos dos acordes que nos hacen falta que son la y si eso es todo amigos no se olviden de darle me gusta a los videos y de suscribirse a mi canal para que podamos seguir trabajando para ustedes suerte no se olviden de darle a mi canal y de la próxima Gracias.